Estamos de regreso y está con nosotros el doctor Armando Álvarez Nájera, el ex procurador de la defensa del adulto mayor en el estado de Sonora. Y es que en el estado hay 358 mil adultos mayores que requieren de la atención del estado, pero también de toda la sociedad y estamos ya unos días de que sea el día del adulto mayor. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, un sector de la población muy importante que se le tiene que dar esa importancia día con día. Sí, platicamos que somos alrededor de 358 mil adultos mayores que representan el 12.15% de la población, entonces sí es mucho. Y también le preguntaba, ¿cómo viven los adultos mayores de Sonora? Digamos que en una condición media, media baja. Muchos de los adultos mayores sobreviven gracias al apoyo que da el gobierno federal del Bienestar, con los 4 mil 800 pesos mensuales. Antes de pasar al festejo de esta semana del adulto mayor, ¿qué está haciendo la Procuraduría de la Defensa? Para ayudarlos. Sí. Bueno, nosotros, para efecto de concientizar a la gente, damos pláticas en las colonias que tenemos reportadas como más conflictivas y también en las escuelas primarias, donde juntamos a las familias de los adultos mayores junto con los niños y los adultos mayores y les explicamos cuáles son los derechos de los adultos mayores y cuál es el trato que deben de darlos. Y además les comentamos que el maltrato que recibe un adulto mayor también es delito, entonces que sí pueden ir incluso hasta la cárcel por el maltrato. Ahorita tenemos nosotros, no puedo dar muchos datos, pero tenemos a dos personas detenidas en el Cerezo local por maltrato a un adulto mayor. ¿Se reciben muchas denuncias por maltrato a adultos mayores? Sí, sí recibimos bastantitas denuncias. Ahorita tenemos poco más de 1.500 denuncias de cualquier tipo, pero las que lideran ahí es el maltrato económico. ¿Esas denuncias también se dirigen al 911 o hay una línea específica? Bueno, regularmente lo hacen a través del 911 o en forma presencial en nuestras instalaciones, porque son las más concurrentes, son a través del 911. Perfecto, ahí en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Qué bueno, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Estamos unos días ya del festejo del día. Sí, el día 28 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor y nuestra directora general, la maestra Laurenia Valles y la Procuraduría organizamos una semana cultural para el adulto mayor, la cual empezó el día 22 con una plática que dimos en la Procuraduría sobre la hipoteca inversa. El día de ayer continuamos con un taller de pintura. Hoy en el CUM, en el Centro Pelotas, va a haber una reactivación física que estamos haciendo con nuestros amigos de Listezón. Y mañana, mañana viernes, tenemos un baile en la Plaza Copacabana. Ahí van a tocar los compas del pueblo. Pretendemos que sea una especie de quermés donde vaya toda la población y nos acompañe ese día. El evento es gratuito. Y el sábado tenemos otro baile, pero en la parte sur del estado, en la Plaza de Villa de Ceris. Ahí van a estar los hermanos Otón, igual amenizando el evento y tendremos lo mismo, una especie de quermés. Y esperamos que gran parte de la población nos acompañe ese día. Ahí estamos viendo algunas fotos de algunos eventos de los adultos mayores. Y es completísimo este programa porque es muy importante darles temas para el aprendizaje también, el tema financiero que les brindaron, el tema de la activación física, el arte, la cultura. Entonces, muy completo. Y se va a cerrar el mero día del adulto mayor con esos premios. Sí, con la premiación, con la entrega del premio Saguaro que va a ser en la Cineteca Estatal. Ya tenemos nosotros a los ganadores, a los galardonados. Ya se hizo la votación, ya se hizo el recuento. ¿Qué se premia? Se entrega un reconocimiento de Cristal con la figura de un saguaro. ¿A quién? A los adultos mayores que salieron con mayor puntuación en las nominaciones. Hubo varias nominaciones, por ejemplo, el adulto mayor que hace labor en favor de los adultos mayores. Otro para la persona que no es adulta mayor, pero que hace labor en favor de los adultos mayores. Y también se premia actividades, personas que hayan destacado en el deporte, en la ciencia, en la cultura, en las artes. Y una nueva que es la de la persona más longeva, Edad de Oro. ¿Y cuántos años es la persona? ¿No se puede decir? Poquito más de 100 años, las dos personas, hombre y mujer. Bueno, aquí lo estaremos compartiendo ya que se puede decir quién fue la persona más longeva. Y pues que se la pasen muy bien. Muchísimas felicidades por este programa. ¿Dónde podemos dirigirnos si alguien quiere llevar a su adulto mayor? A nuestras oficinas que están ubicadas en Periférico Norte, entre Maza de Juárez y Álvaro Obregón, en la Colonia Las Flores. Los buscamos entonces. Muchísimas gracias, doctor Armando Álvarez Nájera, procurador de la defensa del adulto mayor en el estado de Sonora. Y con esto nosotros ya nos despedimos junto con el doctor. Muchísimas gracias.